¿Qué pasa señores? Menudo momento para poner a prueba el micrófono este que llevo puesto ahora porque está pegando un viento impresionante, entonces si ahora mismo me estáis oyendo bien es que está haciendo bien su trabajo, si no pues volveré a saludaros después dentro del camión que hay menos ruida. Estamos en la primera paradita del día, ya hemos empezado la semana a ver que no venga ningún coche, que estoy sacando a la pandi, a la pandi a que haga sus cositas por aquí en una estación de servicio. Nada, hemos empezado la semana pero no como siempre porque nuestro camión habitual está en el taller así que estamos con un camión prestado y ahora en cuanto vuelva para allá os voy a enseñar qué camión es porque posiblemente no os lo esperéis, últimamente me habéis estado viendo pues con camiones bastante modernos y este aunque no es muy antiguo no es una reliquia por así decirlo pero sí tiene bastante más tiempito que los que han estado por el canal últimamente así que mirad qué paisaje tengo delante de mí el cielo del atardecer, la pandi me hace dar vueltas porque me rodea y claro la correa yo la tengo en una sola mano y nada, por lo menos el destino si es el habitual, el camión tiene aire acondicionado, cosa muy importante y voy a dejar de enrollarme y seguimos hablando en cuanto os lo pueda enseñar aquí está la bestia, esto es el monstruo que vamos a llevar esta semana está un poco cascado por la vida, tiene sus cositas pero bueno, funcionar funciona mirad cómo suena la puerta al abrirla, a ver si la podéis oír pues eso ha sido la puerta así que nada, aquí está por lo menos metemos las llaves el contacto funciona y arranca que es lo importante nos pierde rapidísimo la presión de aire porque este remolque tiene mal la toma de retorno y por ahí está soplando aire todo el rato por la maquerita amarilla pero bueno, mientras estamos en marcha no pasa nada además he hecho el truquito de la bolsa de plástico que Lau nos compartió por ahí por Instagram y por TikTok y por estos sitios pones en la toma una bolsa de plástico y así más o menos te lo sella y puedes salir del paso pero bueno, que deberían cambiarle esa goma tiene un pequeño roto y eso hace que se escape el aire así que nada gente, vamos a la carretera ya hemos cambiado las tarjetas todavía el tacógrafo se lo está pensando porque es de los viejos y todavía no sabe las horas de conducción que nos quedan pero es el primer tramo que hemos hecho de jornada así que nos queda un montón a ver si esto coge presión de aire y se empiezan a apagar cositas porque si no, no llegamos a ningún sitio primer tramo del viaje finalizado son las 2 de la tarde y acabamos de descubrir que no tenemos cortinas en el camión cuando hemos llegado y lo hemos cogido que ya os he enseñado que camión llevamos el ibiquito había unas cortinas dobladas aquí encima del asiento y yo no las he desdoblado para ver qué clase de cortinas eran ni nada yo he supuesto que han cogido las cortinas las han mandado a lavar y una vez lavadas las han traído de vuelta al camión entonces digo bueno cuando paremos a descansar ya las montamos pues las hemos montado y mirad son cortinas de las de techo y las que a nosotros nos faltan son las de ventana aparte de eso la gran mayoría de los enganches están reventadísimos y no podemos terminar de atar la cortina ni siquiera al riel y así andamos tenemos por aquí hueco por el que entra luz y se nos ve también por el otro lado tenemos más hueco otra vez vamos una maravilla menos mal que solo durante este viaje mientras arreglan nuestro camión y para el próximo viaje ya volvemos al Renault otra vez que este pobre camión ha sido muy maltratado por la vida al final funciona bastante bien cambia de marcha bastante más suave que el Renault el Renault pega cada clac clac como cambia de marcha y lo tenemos avisado pero a ver si lo miran ahora en el taller que tienen toda la semana para verlo y nada vamos a dormir porque mañana hay que ir a entregar la mercancía hasta Alemania y cruzar los dedos para que nos dé tiempo a volver también un buen trozo a Francia descanso finalizado amigos cafecito recién preparado yo tengo una de esas mujeres que se preocupa por sus maridos y nada hemos pasado todo el día con el motor del camión arrancado porque si no no había Dios que durmiase en el camión yo creo que la gente que se aparca al lado pues nos insultará un poquito y se acordará de nuestras madres pero es lo que hay colegas encended vosotros vuestros motores también si queréis dirán me aparco al lado de una lona para que no meta ruido y se la pasa con el motor arrancado todo el día ay bueno hemos hecho ahora mientras desayunamos seguirá sumando pero 9 horas y 45 minutos de descanso por ahora y vamos a salir en un ratito porque tenemos aproximadamente 8 horas y pico hasta la descarga seguimos con el problema de la manguera azul del aire he tenido que cambiar la bolsa porque la que había no servía de nada y he cogido una de las bolsas de basura que tenemos la he doblado por la mitad y está ahí puesta a ver si aguanta nada como normalmente cuando descargamos cambiamos el remolque pues no va a haber mayor problema porque el próximo no creo que también esté jodida la goma eso sí en algún momento alguien tendrá que llevar este remolque una carrerita hasta el taller para que le arreglen eso así que nada vamos a ver que desayunamos y seguimos viaje un poco de descarga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dormir de noche. Vamos a dormir bien y vamos a dormir fresquitos porque el agua refresca. Quizás no sea necesario tener el camión arrancado. Nada más por aquí cerrado. Nada más por aquí cerramos la jornada y cerramos el video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Dale a like si te ha gustado. Estoy intentando hacer las cosas lo más amenas posible pero en estos viajes largos de internacional pues tampoco pasan tantas cosas como me pasaban antes cuando hacía Barcelona. Pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego amigos.